Dos sujetos misteriosos atacaron el tren, el loco Brian peleó con uno, pero esta tipa, logró atraparme. Tienes el ganeo fracturado. Y aún así, puedes seguir hablando como si nada. Si tan solo supieras, que tus golpes no me hacen ni el más mínimo dolor. No, eso no puede ser. Ah, mi cuerpo. Ey, primo wey, préstame 5 pesitos. ¿Para qué primo? Pues pa' pagar el Netflix wey, necesito ver mis series buchonas. Entonces, ¿por qué no te descargas Honeygain? ¿Qué es eso wey? Honeygain. Es una app que utiliza tu internet, para recopilar los datos públicos de tu internet, para crear estadísticas, estudios y los vende para hacer publicidad. Todos los datos recopilados son públicos, nada de tus cuentas personales, fotos y esas cosas. Con Honeygain no te vas a ser millonario, ni mucho menos, pero si podrás obtener ingresos para pagar tu Netflix, comprar robots y más cosas, el link para descargar Honeygain. Estará en el comentario fijado, y si usas mi código tendrás 3 dólares gratis. Esto, te va a doler mucho. No puedo hacer nada. Rayos, suéltame, E. Ja, 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 ja. Suéltalo, perra. ¿Quién es esta idiota? Si no lo sueltas, te... mato. Ja, ja, ja. ¿Tú a mí? Ja, ja. ¿De-monios? Ángela a la, no. ¿Qué fue eso? ¿Una caricia? Ah, ¿qué vamos a hacer? Bueno muchachos, ya que se la pasaron comiendo hamburguesas desde que vinieron y sabiendo que estuvieron más de dos horas sin parar. Ve al grano. ¿Cuánto te debemos? Veinte mil pavos. ¿Cómo que pavos? Eso es mucho. Y la verdad es que no tenemos nada de dinero. Me lo imaginaba. Pero de cualquier forma ustedes pueden pagarme, haciendo un trabajito. Ya me lo veía venir. ¿A quién quieres, que matemos? No, 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 no. No hay que matar a nadie. Solo tienen que trabajar para la hamburguesería. Es todo. Así que trabajo. ¿Y no prefieres que nos echemos a alguien? Eso se nos da mejor. No, 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 por favor. Pudimos largarnos. Sin pagar nada. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Qué dices? Si no eres capaz de pagar una deuda, y solo buscas el camino fácil, jamás te harás más fuerte. Col, me importan un pepino tus refranes. Como sea. ¿Cuánto dijo el tipo que le debíamos? Veinte mil pavos. Rayos, yo apenas tengo uno. ¿Qué diablos? ¿De dónde sacaste eso? Iba volando y lo capturé. Ya te tengo. Ralph, creo que se refería a veinte mil dólares. Bueno, solo tenemos que conseguir ese dinero y listo. No, amor, yo te quiero más. No, yo más amor. Oye. Espera amor, me habla alguien. ¿Qué quieres? Necesito que me regales veinte mil dólares. Sí, dime amor. ¿Preguntas que quién me habla? Pues es solo un borracho, no hay que ponerle atención. Mejor aceptemos trabajar en la hamburguesería y listo. Está bien, pues. ¿Aún puedes levantarte? Suelta. A mi novio. Así que es tu novio. Ya veo, por eso lo defiendes tanto. Ah, ya. Voy a disfrutar mucho. Lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Ey, primo estás aquí. A su máquina. ¿Qué carajos? Ah, ah, ah. ¿Por qué me besaste asquerosa? Psicópata. Para que nos vea tu noviecita. Pinche morra abusiva. ¿El tipo de hace rato? Maldita sea mis ojos. Rápido, primo. Tenemos que escapar. Llévate a esta mujer, primo. Ah, 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 ah. No van a escapar. Ángela. Vámonos. Despierta, ahora. ¿Dónde están, malditos? Necesitamos encontrar a la ladrona sin oficio y al loco Brian. Me. Tengo que poner de pie. Oye. ¿Qué quieres? Aún estás a tiempo, de salvarte. Únete a nosotros. Ya te dije que no. Antes prefiero morir. Así que prefieres morir. Sí. No. Sería una total estupidez permitir que ese cuerpo tan fuerte se pierda. Mi cuerpo. Mi cuerpo. Pablito. Pablito, todo un crack. Ale Celaya. Muchas gracias. Miembro nivel guatón, eh. Zach Chems. Muchas gracias, Zach. El Luis 200 Pro. Muchas gracias, Luis, hombre. Nete OG. Nete OG. Salvax. Kirito Killer. Muchas gracias, Kirito. Conec Chile Noval. El Pana Miguel. Oh, el Pana Miguel. ¿Cómo andas? Guasa. Santiago Jiménez. Juan Uriel Diego. Vince. Dark Go. Y SK Lloyd. Muchas, muchas gracias, chicos. De verdad, a los miembros, a los que dan like, a los que se suscriben. De verdad, están apoyando al canal y se los agradezco muchísimo.